Nos complace informar que el gobierno argentino y Repsol alcanzaron un acuerdo de compensación por la expropiación de YPF. Ese acuerdo, si bien fue aprobado por Repsol, va todavía a tener que ser ratificado, tanto por la Junta General de Accionistas de Repsol, hoy lo aprobó su directorio, su Consejo de Administración, pero va a tener que ser ratificado por la Junta de Accionistas que ocurrirá a fines de marzo probablemente y también por el Honorable Congreso de la Nación Argentina. Repsol acepta por todo concepto recibir un pago equivalente en 5.000 millones de dólares estadounidenses, pero pagaderos no en efectivo como dicta la ley de expropiación, sino que a su conformidad esto va a ser pagadero en títulos soberanos, en bonos soberanos, como compensación por la expropiación. El proyecto de ley va a someter a consideración del Congreso, entonces, el convenio que se va a suscribir entre Repsol y el Ministerio de Economía. También el Congreso de la Nación deberá aprobar la emisión de los títulos por un valor nominal de 5.000 millones de dólares en diferentes especies. Un elemento clave de este convenio que vamos a suscribir y someter al Congreso de la Nación, que es que la firma Repsol no podrá nunca recibir, ya sea por la venta de los bonos, de esos bonos que tenga producto de la indemnización, o ya sea por el cobro del capital debido a que mantienen esos bonos en su poder, nunca esa cifra, la suma de lo que obtengan por la enajenación, o sea, por la venta de los bonos, más lo que obtengan por el cobro del capital en estos bonos, nunca van a poder superar los 5.000 millones de dólares. En caso de que los cobros alcanzaran los 5.000 millones de dólares, el resto de los bonos Repsol debe devolverlos al gobierno argentino. Hay dos bonos más, uno que es el Bonar 10, que es un bono que ya la República tiene una emisión, o sea que sería una ampliación de la emisión de Bonar 10 por 500 millones de dólares. Ese es un título con vencimiento en 2017 y una tasa del 7%, una tasa menor, pero con un vencimiento más cercano, 500 millones de dólares. Y 1.250 millones de dólares con otro título de Argentina que se llama Discount 33, que es un bono que vence en el año 2033. Y tiene una tasa de interés del 8,28% capitalizable en parte. Esto se ha denominado dar garantía, básicamente es que el expropiado en lugar de recibir efectivo, recibe bonos que en mercado cotizan circunstancialmente a diferentes valores. Como ese valor puede estar por debajo, entonces se le da un adicional de bonos en valor nominal hasta llegar o a 4.670 millones de dólares en valor de mercado o hasta 1.000 en valor nominal y no más allá de eso.